La inquietud de ser científica, pues sí, indirectamente surgió desde que yo era niña. Me interesaba mucho y me sorprendía a ver muchos fenómenos naturales. Me encantaba pasar, por ejemplo, una tarde de lluvia simplemente viendo llover o viendo las estrellas o viendo los animalitos y viendo cómo se comportaban. Fue entonces cuando al entrar en prepa yo iba directo a estudiar astronomía, pero hubo una conferencia del doctor Antonio Lascano que hizo que yo dijera, bueno, estudiar el origen de la vida y los organismos unicelulares y cómo fue dándose la evolución en nuestro planeta. Dije, esto es lo mío y esto es lo que me fascina. Y eso es lo que llevó a decidirme estudiar biología y posteriormente microbiología y actualmente pues estudio bacterias. Entonces eso fue lo que hizo que yo me decidiera finalmente estudiar biología. Bueno, pues el ser investigador es una carrera muy gratificante, es muy divertida, te permite tener muchas satisfacciones. Por ejemplo, el degradar un metabolito, un metal tóxico en un ambiente y que puedas entender cómo se hace y quiénes son los que hacen y podamos aislar esas bacterias, pues es muy gratificante, ¿no? Actualmente estamos investigando, nos hemos enfocado en los últimos años en estudiar bacterias del subsuelo, bacterias anaerobias que tienen capacidades metabólicas muy interesantes como son la transferencia de electrones para la producción de bioelectricidad. ¿Qué es esto? Las bacterias para producir su energía pueden usar a veces oxígeno, como nosotros que respiramos oxígeno para obtener la energía y pueden usar también metales. Y estos, cuando pueden respirar metales, pueden usar esos metales que a veces son tóxicos y transformarlos a un estado menos tóxico. Entonces, estudiamos esas bacterias que tienen esas capacidades y pueden usarse para dos cosas. Para la producción de bioelectricidad en celdas microbianas de combustible, en pilas que puedan generar electricidad y que estas bacterias puedan usar, por ejemplo, desechos orgánicos y transformarlos en bioelectricidad y también estudiamos bacterias que puedan cambiar el estado de un metal a un estado menos tóxico y así podemos descontaminar ambientes que están sumamente contaminados en el subsuelo y que a veces pueden llegar hasta los mantos freáticos. Entonces, con esto podemos limpiar zonas que están muy contaminadas. En México tenemos más de mil sitios contaminados con metales pesados y estas bacterias de lo que se encargan es ayudarnos a descontaminar esos lugares. Bueno, espero que en un futuro lejano tengamos varios legados. Esperamos encontrar bacterias, más nuevas bacterias con estas características metabólicas tan interesantes que nos permitan seguir remediando o restaurando o limpiando ambientes que están sumamente contaminados de algunos metales que son imposibles de remover o muy caro si se remueven quínicamente. Estas bacterias lo pueden hacer y son más obligables con el ambiente. Yo les diría a las niñas y adolescentes que si les gusta preguntarse cosas de los fenómenos naturales, pues que se dediquen a investigarlos. Que es muy divertido, que no se necesita ser genio, que se necesita solamente que les guste y que sean curiosos y que quieran preguntarse cosas y les aseguro que se van a divertir toda su vida y van a tener una vida llena de satisfacciones al descubrir nuevas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!